Atemperada al resto de las provincias del país que también nos acompaña en una situación bien comprometida con la cantidad de casos confirmados que se ha ido propiciando en los últimos días y por supuesto creciente las tasas de incidencia tanto de la provincia como de todos sus municipios. Hoy la provincia tiene tasas de incidencia por encima de 340, o sea muy alta la cantidad de, o sea el riesgo que existe de enfermar en la población espiritual hoy y en los últimos 15 días se han confirmado más de 1500 casos, con una situación muy difícil también el municipio Cabecera, municipio Santa Espíritu, que hoy reporta aproximadamente en los últimos 15 días mil casos confirmados, o sea son cifras relativamente muy altas por supuesto que no la hemos vivido en otro momento con tasas de incidencia que casi llegan ya a los 700 por cada 100 mil habitantes, por lo tanto el riesgo es real, se ha incrementado de un día a otro y el municipio Cabayguán también aportando en los últimos días una tasa de incidencia elevada por encima de 300, que de acuerdo a su población es un riesgo alto para ellos también con más de 200 casos confirmados en los últimos días. Así también se comporta el municipio Trinidad, aunque con tasas un poco menos elevadas, pero muy altas también, que son propias de esta transmisión comunitaria que estamos viviendo y con ese gran número de casos, con esa cantidad de controles de foco en las que hoy se trabaja, muchos de ellos con fuentes de infección que no se ha identificado, por supuesto esto hace que no haya o está definido de esa manera un control como tal de la epidemia, por lo tanto nos queda muchísimo por hacer y trabajar en todos estos municipios y en todos los controles de foco que hoy tiene, por encima de los 450 los que se trabajan en todos los municipios, sobre todo municipios antispíritus, el que mayor cantidad de casos aporta, y sin fuente de infección también el 30.6% de los mismos. Eso de igual forma, eso sí es muy preocupante cuando todavía, aún cuando se trabaje y sabemos que el personal médico pone todo su esfuerzo para determinar la fuente de infección y poder cortar la cadena de contagios, pues ahí es donde estaría uno de los mayores problemas, no poder determinar dónde un paciente pues cogió la enfermedad. Gracias.